¡Qué bueno! ¡Qué rico! Mira. Uy, se te mete en la nariz. Bueno, vamos a metártelo en gajito, cariño. ¡Vale, mamá, mamá! ¡Ah, sí! ¡Felz un segundo, mi amor! ¿Un segundito? ¿Un segundito, pequeño? ¡Vamos! 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 Se lo ha encontrado la atrapata de la lengua. ¡Ay, su patita! Fíjate que le falta musculatura, ¿eh? Tienes que hacer musculación. Vamos a ver tus incisiones. ¿Qué es todo esto? Bien, ¿no? Bien. ¡Oh, qué está frío! ¡Oh, qué está frío! ¡Ay, no te gusta! ¡Ah, qué está frío! ¡Sí! ¡Ah, qué está frío! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Oye su patita Oye su patita Oye su patita Vale cariño hay que limpiarlo Vale cariño